Saludos. En Cortes y Toyota le presentamos el Camry 2014, que es igual a elegancia, comodidad y seguridad. En el Camry podrás encontrar con las comodidades como el sistema de Bluetooth, portal USB, cámara de reversa, calefacción individual de los asientos delanteros. En la parte trasera, tus pasajeros podrán estar cómodos ya que cuentan con un espacio que solo Camry te podrá ofrecer. Y podrás tomar tus refrigerios sin ningún problema. También contamos con el modelo Tundra 2014, edición Luciana. Este modelo es 4x2, 5.7, V8, con aros cromeados. Con detalles de la flor de lis en las alfombras y logos cromeados en las extremidades de las puertas. Radio con pantalla táctil, cruz control, asientos reclinables y mucho más. Para más detalles de este y otros modelos Toyota, comunícate conmigo al 985-380-2395. Les espero por nuestras facilidades en la 1105 Avenida Brasher en Morgan City. Y pregunta por Silvia Pérez o también puedes entrar a nuestra página de internet www.cortesysout.com.